La legislación vigente en España tiene mecanismos más que sobrados para combatir la corrupción. Camps es condenado por cinco delitos directamente relacionados con la corrupción. Matas, matas, matas. Matas, perdón. Queda cantera. Queda demostrado, al margen de que el señor Camps tiene todo el derecho del mundo a recurrir y, oiga, ojalá para él y su... Dale, dale. No lo liemos más. No, no, he hablado evidentemente de Jaume Camps. Es que tenemos...